... 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 Entre las diligencias que hemos practicado, nos dirigimos a la oficina de distribución y recepción de documentos de acá, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. No tenemos ningún tipo de información en particular. Esa imputación nos parece total y absolutamente absurda y carente de fundamentos. Todos conocen la actividad que hacía Rocio San Miguel en el país y sabemos que es una labor de documentación en el área de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí entendimos es que esto es un patrón claro de desaparición forzada. ... Hemos acudido a los órganos que presuntamente la tienen detenida y nos informan que ella no está allí. Vale decir que habiendo manifestado el fiscal que está detenida sin haber informado jamás quién la detuvo, a la orden de quién la puso y qué decisión se ha tomado en su contra, porque ha pasado muchísimo tiempo, entonces entendemos que es un caso claro de desaparición forzada. ... 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